Tenemos una situación muy particular, un paradigma muy particular para nosotros los puertorriqueños y nosotros tenemos que situarnos siempre como una nación, aun que estemos, no importa donde estemos. Si estamos en Nueva York, si estamos en Florida, si estamos en Texas, si estamos en Los Ángeles, seguimos siendo puertorriqueños. Nosotros vivimos en una nación que puede ser, pues somos 7, 8 millones de personas. Cuando hablamos, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, no pensamos solamente en los puertorriqueños que viven en Puerto Rico, sino tenemos que pensar en esos puertorriqueños que viven allá, que su vida ha cambiado totalmente y que en cierta medida muchos aquí quizás no apreciaban lo que tenían y cuando están lejos empiezan ellos a añorar y a sentir nostalgia por las cosas que dejaron atrás.